Hola a todos, aquí les traigo un video de gráficas basadas en datos tabulados lineales lo cual me han pedido que yo explique paso a paso, así que vamos a iniciar dice así, los elementos para gráficas basadas en datos tabulados lineales primer paso es identificar si son ejemplos en contexto discreto o contexto continuo o sea, hay dos tipos, veamos de que trata cada tipo primero, vamos a colocar el contexto o el texto o el problema que dice la entrada a un parque de diversiones cuesta 250 pesos para el adulto y en el continuo, en una tienda de pintura, un litro de pintura cuesta 350 pesos ok, ahora, cual es la diferencia, porque discreto y porque continuo ojo, primero, sabemos que si este es un adulto su entrada costará 250, ¿verdad? ok y si tenemos otro adulto, entonces entre los dos, pues obviamente pagarán 500 pesos pero, ¿por qué se llama discreto? porque no puede llegar a alguien y decir voy a pagar una persona y media ok, a eso se refiere por lo tanto, esto no lo podemos decir así que bueno, ya con eso podemos decir que el discreto queda como que todas las cosas que puedan venderse o comprarse de manera entera, completa ok, a eso se refiere con discreto ok, ahora continuo pues en este caso hemos utilizado el ejemplo de la pintura y por qué sí se puede o por qué aquí en el caso de la pintura sí lo podemos utilizar porque la pintura puedes comprar un litro y te va a costar 350 puedes comprar medio litro y te costará 175 o sea, la mitad y puedes comprar un litro y medio dos litros, tres litros y medio un cuarto de litro y también podrás calcular el precio o sea, aquí sí puedes dividir el contenido ok, entonces en base a esto luego que tenemos el contexto que es el problema entonces ahora viene la parte de tabular ¿qué es tabular? pues es crear una tabla organizar los valores para X y para Y y después pues el siguiente paso ok, tabulamos en este caso hacemos esta tablita y en el en la columna este, primera colocamos la cantidad de adultos ok, o número de personas o lo que tú le quieras escribir para que tú te entiendas luego el precio de la entrada o costo de la entrada o total a pagar eso tú lo decides también y colocas por ejemplo una persona o un adulto ¿cuánto pagará? pues 250 dos personas pues pagarán 500 pesos tres personas 750 y si fuesen seis personas serían 1500 pesos ok ese es tabular a eso se refiere ok, del lado derecho haríamos lo mismo solo que los datos cambiarían en este caso litros de pintura ok o litros o cantidad de litros tú le puedes colocar el texto que mejor suene o más te guste ahora precio por litro o costo por litro total a pagar por litro lo que tú le quieras poner igual si compramos un litro pagaremos 350 pesos pero aquí la ventaja es que podemos usar decimal o fracción o sea un medio que en este caso es o medio litro pagaremos 175 pesos de esta manera si nosotros tenemos dos litros pagaremos 700 pesos y si fuesen cuatro litros pues serían 1400 pesos ok ahora de esta manera ya sabemos paso uno contexto o problema puede ser discreto o puede ser continuo número dos tabular o sea crear una tabla y colocar los datos de acuerdo a los números asignados paso número tres ok el paso número tres es el de graficar ok vamos a graficar de acuerdo a lo que ya tenemos colocamos los ejes que sería en este caso la cuadrícula he colocado una pequeña para que pues no cueste tanto cantidad de adultos y precio de la entrada ok entonces aquí ponemos el número uno el número dos el número tres y el número cuatro y hacia arriba podemos colocar la cantidad que queramos de cien en cien de doscientos en doscientos de doscientos cincuenta en doscientos cincuenta de de quinientos en quinientos lo que ustedes consideren colocaré de doscientos en doscientos ok para que entren algunos entonces ubicamos los puntos el uno con el doscientos cincuenta el uno con el doscientos cincuenta aproximadamente puede estar aquí porque si estuviera a la mitad está el trescientos ok luego el dos quinientos el dos quinientos justo a la mitad entre el cuatrocientos y el seiscientos con el dos y el tres pues en setecientos cincuenta que está antes de llegar al ochocientos el cuatro no lo voy a atrasar puesto que no está y el seis tampoco pues se sale y después de que hayas colocado los puntos puedes unir con una línea o con una recta ok ahora del lado derecho hacemos lo mismo colocamos nuestros ejes colocamos la cuadrícula colocamos litros de pintura y colocamos precio por litro va ponemos uno dos tres y cuatro ojo que no he puesto el un medio ok así que eso es importante ahorita lo voy a explicar y voy a manejar de doscientos en doscientos también ok tú puedes ponerle trescientos en trescientos quinientos en quinientos lo que tú quieras ahora para poner el uno trescientos cincuenta es fácil primero pues uno y antes de llegar al cuatrocientos ok pero ojo que ahora el un medio o en este caso medio que da ciento setenta y cinco estaría a la mitad significa que está entre el cero o el origen y el uno y está antes de llegar al doscientos por lo tanto ahí estaría ese punto ahora el dos que llega al setecientos pues está justo a la mitad entre el seiscientos y el ochocientos el cuatro mil cuatrocientos no tengo para ubicarlo así que pues no pasa nada y finalmente solo trazo mi línea entonces con esto puedes ver que el primer paso repito es el contexto o problema segundo paso es tabular el problema tercer paso es graficar lo que se tabuló en el plano cartesiano ok para graficarlo en el plano cartesiano así que aquí está la explicación yo espero que te ayude nos vemos hasta la próxima hasta la próxima